Porque muchas personas piensan que es decisión propia. Ah, sí. Voy a ser trans mañana. Sí, sí. Mañana me voy a... Hoy soy gay, mañana tengo una de ser B. Hoy voy a ir al antro porque me quiero embarazar y quiero abortar mañana. Exacto. Güey, no. Exacto. No, es como el amor. Ajá. El amor, a pesar de que es una decisión, hasta cierto punto, tú te das cuenta cuando estás enamorado sin quererlo buscar. O sea, es algo que está ahí y punto. No es como que, ah, mira, voy a ir a ver qué morrito me gusta para enamorarme de él y ya a casarnos. No funciona así. Sí, no funciona así. No funciona así. Y muchas personas piensan que es decisión propia. Entonces, no es decisión propia. O sea, ¿quién en su sano juicio va a querer venir a este mundo a sufrir? Claro. A ser rechazado, a ser juzgado. Entonces, en el momento que entiendes que uno no decidió, uno no decidió ser homosexual, uno no decidió ser lesbiana o ser trans. Simplemente así naces. Y entender el por qué Dios te trae a este mundo así. Es vital para poder mantener tú. Es primordial. Y es también un acto de, ¿qué voy a dejar al mundo? ¿Sí me explico? Sí. Pero tu mamá, o sea, te digo tu mamá porque usualmente las madres son las que tienen este día de Dios muy cerrado. Ajá. ¿Cuál es tu concepción de Dios primero y cuál es la diferencia que tiene la concepción de Dios, por ejemplo, de tu mamá? Si es que sabes o son parecidos, son iguales. Creo que son iguales. ¿Cuál es tu concepción de Dios? Mi concepción de Dios es que, pues sin Dios no estuviéramos aquí para empezar. Ok. Yo siento y tengo la certeza de que Dios me trajo así por algo. No sé cuál sea en sí exactamente la misión que tengo, pero sí sé que es enseñar. Sé que es inculcar un poquito de empatía, de aceptación, de tolerancia, de que esto pasa. Y soy la misma persona que antes. Llevar un mensaje de amor, más que nada. Ok. Dirías que eso es Dios. Ajá. El amor. El amor. Mi concepción de Dios, este, es el líquido de naranja Evangelion, que no sé, perdón por el corte ahí. El líquido de naranja Evangelion básicamente significa que todo es uno. Y está conceptualizado en el Dios de Spinetta, que es un filósofo de la camada de Descartes, el cual tenía esta iniciación de empezar por el Dios antes que por el yo, antes que por las cosas. Entonces, él decía eso, que el Dios era una sustancia que simplemente era para ella misma. Entonces, bajo esa permisa, la sustancia que vendría siendo el líquido de naranja Evangelion, que es un anime, que ya lo expliqué, creo, que sí se alcanzó a escuchar. Y, pues así lo comprendo yo. Tanto tú eres Dios, como yo soy Dios, como este objeto es Dios, y todo es porque es. Y así de simple. Ok. Tu concepción de Dios, ¿cuál es en ese sentido? O sea, ya sé que me explicaste que Dios es amor, pero ¿cómo lo ves tú? Es que es difícil conceptualizarlo, pues, porque es como que ambiguo. Es difícil explicarlo. Ajá. Ajá. Que, de hecho, pues, trajiste un escapulario, ¿sí? Sí. Un escapulario la vez pasada. Y, pues, por eso te pregunto, pues, porque a mucha gente le llamaría la atención ver esa distinción de... Soy trans y soy religiosa. Sí, exacto. Y se me hace muy, se me hace muy raro, se pudiera, se pudiera decir... Sí. Las personas que dicen, no, yo no creo en Dios. Está bien, yo respeto, eh, a todo, a todo, todo con respeto. Pero, o sea, yo veo un atardecer y digo, guau, Dios. ¿Sí me explico? Veo el mar. Guau, gracias Dios. Me veo a mí. Gracias Dios.